Por su parte, las autoridades policiales, en cabeza del comandante de estación, manifiesta que en horas de la mañana del domingo 11 de junio fue reportado por parte de unos ciudadanos del sector Bella Isla, que se presentaba una situación dentro de una residencia. Al llegar al lugar, la patrulla del cuadrante verifica y establece que hay una persona muerta en el interior de la vivienda, al parecer por un hecho violento, para lo cual son llamadas las unidades de Sijín, criminalísticas del municipio, y comienzan las investigaciones del caso. Se realiza el acordamiento del lugar de los hechos y en este momento estamos realizando investigaciones, recolección de pruebas y verificando el modus operandi y las supuestas personas que pudieron haber perpetrado este hecho. Dentro de la vivienda se encontraba uno de los familiares de la víctima, la cual es una de las principales versiones y la principal fuente de información que nosotros tenemos para resolver este caso lamentable que se presenta y obviamente no se podría hablar más de ella, pero sí estaba esta persona allí, afortunadamente no presentó ninguna lesión. Esta noticia ha generado una expectativa en la comunidad sangileña, por lo cual varias hipótesis se han manejado, dentro de ellas que el crimen se había efectuado en medio de un hurto, lo cual ha sido desvirtuado por las autoridades policiales, teniendo en cuenta que al parecer las pertenencias de valor se encontraron intactas en el lugar, dentro de ellos un dinero y tarjetas de crédito. Por lo tanto, se podría establecer que no es por ningún tipo de hurto que se hubiera realizado este hecho, pero como dije anteriormente son hipótesis que estamos manejando y todo va a concluir el caso y a dar un resultado del caso donde ya se podrían afirmar en esa ocasión se podría afirmar el modus operandi y cuáles son las personas que hicieron eso y el motivo por el cual cometieron ese hecho tan lamentable en el municipio. Desafortunadamente es un caso que se presenta generando alteración, temor y preocupación en la ciudadanía, ante lo cual las autoridades civiles y militares manifiestan que a comparación del año 2015, por esta fecha se habían presentado tres homicidios dentro del municipio. Este hecho es el primero en el 2016, sin embargo dentro de los cuadros comparativos entregados la ciudad ha tenido una reducción significativa en cuanto a criminalidad y delincuencia. Como en toda región del Colombia, pues hay inseguridad, claro que hay inseguridad, falta pie de fuerza, pero por eso nuevamente hago un llamado a los angileños, nosotros somos los policías del municipio, nosotros somos quienes tenemos que cuidar al municipio de San Gil, nosotros tenemos que cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestra residencia, ayudar a cuidar a nuestro barrio, ayudar a cuidar nuestro municipio, sigo haciendo el llamado a los angileños. La policía está atendiendo los llamados inmediatamente, tenemos cuatro cuadrantes y creemos que esa labor es importante reconocerla y hoy se la reconozco a la policía, porque aquí son más los partes positivos que me presenta la policía que los partes negativos. Y hay que aclarar algo, este homicidio, si nosotros comparamos con el año anterior, por esta época ya llevábamos tres homicidios, a hoy este y esperamos que no ocurra ningún otro durante este año. Así que si nosotros vamos a mirar por estadísticas, por cifras de análisis, de evaluación, pues la seguridad este año es altamente positiva. Desde la administración municipal se hace la invitación a la comunidad para que continúe confiando en su policía nacional y siendo los primeros oficiales en sus sectores, informando cualquier situación anómala que se presente para así combatir a los delincuentes y evitar casos que lamentar. Respecto al hecho del homicidio presentado en el barrio Bella Isla, las unidades de criminalística hicieron la debida recopilación de elementos probatorios como huellas, testimonios, videos de cámaras de seguridad, inclusive tejido humano encontrado en el lugar, entre otros materiales. Con esto se espera esclarecer este trágico caso y así capturar al culpable o los culpables de este atroscrimen.